hola cómo están hoy les traigo un lindísimo trabajo un espejo decorativo así que como ven yo ya tengo acá mi mesa preparada y vamos a ir al paso a paso así que me voy a poner el delantal porque hay que cuidar la ropa lo que vamos a utilizar en este caso son hojas de diario de esos suplementos de los supermercados que usamos mucho para el asado pero bueno en este caso le vamos a dar otra utilidad bueno este no se quiere abrir bueno vamos a utilizar dos hojas si puse esto acá porque vamos a usar cola vinílica de carpintero le vamos a agregar un poquito de agua en la primera mano si entonces vamos a hacer lo siguiente una hoja la vamos a dejar lisa y la otra la vamos a arrugar así un poco bien y bueno ahora entonces vamos a pasar con la vinílica ven que está líquida para que el papel se empape y podamos pegar el otro papel también entonces hacemos lo siguiente le damos toda una mano sí para pegar el papel que nosotros arrugamos encima bueno esto lleva su tiempo tiene que estar todo el papel con cola vinílica por eso lo hice la primera mano tiene que ser aguada sí para que el papel se empape y se pueda pegar muy bien el otro que va a estar arrugadito bueno aquí ya estamos terminando por eso hay que poner un nylon para proteger nuestra mesa de trabajo porque vamos a hacer un hechastre por acá bueno ahora arrugamos nuestro segundo papel y lo estiramos un poco sí y empezamos también a mojar van a ver que se hacen todos unos pliegues que van a quedar preciosos después en nuestro trabajo esa es la idea no de que se formen los pliegues si por eso este quien ven que se va formando todos unos pliegues cuanto más pliegues más lindo que van a quedar pliegues finitos van a quedar unas vetas más gruesas también uno lo puede ir arreglando como quiera si quiere más grueso más fino para que queden las ventas que vamos a utilizar para el espejo una vez que esto está seco acá tiene que estar bien mojado en todas las ventas que se van formando acá quedan todas chiquititas y acá va quedando unas ventas más más grandes y más gorditas y eso según como nosotros lo hayamos doblado bueno una vez que esto se seca hay que darle también del otro lado yo ahora no le doy porque está mojado pero hay que darle también del lado de atrás si bueno así le tenemos que dar más o menos cuatro manos dejando secar entre una y otra mano le damos cuatro manos de los dos lados recuerden es bueno y acá estamos ya con el trabajo se quitó ya pronto este después de haberle dado como ya habíamos visto este las cuatro manos de cola vinílica la primera con una cola este con agua y las otras tres directo como viene la cola vinílica si toma consistencia de los dos lados como habíamos dicho bueno yo le di también cuatro manos de fondo blanco sí bueno como ven acá quedaron las vetas bien marcadas bien lindas acá quedaron más gruesas más separadas acá más juntitas bueno lo próximo que tenemos que hacer es al dar la vuelta bueno yo acá tengo el bastidor que entre el que voy a hacer el trabajo si es un bastidor en este caso de 25 por 25 lo que hice lo puse en el primero elegí el lugar de las betas que más me gustaban podía ser este este bueno a mí me gustó este que quedaron más chiquitita entonces bueno puse el bastidor marqué con un lápiz el contorno después que hice marqué una diagonal para saber el centro para saber dónde tengo que poner nuestro espejo para cortar después esto entonces marcamos el espejo acá con lápiz pero que hice marcamos medio centímetro más para adentro para ir recién cortar para que para cuando nosotros pongamos este el papel no quede acá sobre el borde quede un poquitito más adentro del espejo y quede mucho más delicadito entonces acá en el bastidor hice lo mismo si formé la diagonal dibujé el espejo este si el espejo real porque ahí lo voy a pegar entonces este ya estamos prontos para en este paso agarrar el cúter y ponernos a cortar para empezar nuestro trabajo bueno y acá yo ya estoy terminando de cortar si así que vamos a ver cómo quedó acá me sobró bastante vamos a sacar esto y bueno y así nos tenemos vamos a ver cómo queda con nuestro espejo vamos a probar no porque después hay cosas para hacer así nos va a quedar el trabajo bueno por ahora bueno ahora yo me voy a pintar los bordes después vamos a pintar el trabajo del papel y vamos a pegar también el espejo bueno ahora me voy entonces a acomodar todo para pintar los bordes yo voy a pintar los bordes lo voy a pintar con negro porque me gusta el contraste con el color que le voy a dar este al papel a nuestro espejo pero si ustedes quieren lo pueden pintar del mismo color que lo vamos a hacer bueno entonces es negro todo negro simplemente le damos este unas dos manos de negro y nada así simplemente le pasamos por los cuatro lados vamos a tratar de no manchar y le tenemos recuerden que hay que darle dos manos si bueno seguimos pintando acá no importa si ensuciamos un poquito ahí porque como va a ir pegado no se va a notar si no se va a notar para nada que se nos pasó un poquitito así que no no se haga ningún problema por eso si lo que tiene que ser bien cubritivo tenemos que cubrir muy bien los decorativos dejamos secar o agarramos el secador y secamos y le damos una segunda mano aquí ya tenemos todo nuestro bastidor pintado con el borde negro y ahora vamos a pegar nuestro espejo yo lo voy a pegar con silicona líquida vamos a poner bien en los bordes bueno ahora sí vamos a pegar nuestro espejo bien mientras nuestro espejo se pega vamos a pintar el papel bueno voy a poner un nylon para no hacer lo que hice anteriormente que ya sé todo así que vamos a hacerlo como corresponde bueno aquí vamos bueno yo elegí este color que es cobre iridescente me encanta este color así que bueno vamos entonces a pintar con este con este lindísimo color la primer mano no es muy cubritiva así que van a tener que darle como tres manos o cuatro y fíjense en de cubrir bien las partes en que está levantado con las grietas si de que queden bien pintadas este es un color muy lindo pero bueno lleva varias manos porque no es muy muy cubritivo todo lo que es este así brilloso lleva varias manos fijarse bien fijarse bien en los pliegues en los pliegues cuando tenemos estas grietas de que queden bien cubiertos con pintura mirá ahí me salió un pedacito bueno aquí tenemos que darle varias manos fijándose de que quede bien 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 pintado todo bien y bueno y acá nos vamos a quedar dándole unas cuantas manos más acuérdense de que se seque entre una mano y otra con secador mediante me parece en este caso bueno acá nos quedamos entonces secando y pintando secando y pintando y después vemos qué lindo quedó el trabajo y acá lo terminé le di tres manos de este cobre iridescente ahora que está seco yo ya di vuelta mi nylon para no ensuciar de nuevo acá tenemos que darle un poquito también de este lado por para que el espejo cuando refleje no refleje blanco que es nuestro fondo así que acá también tenemos que pintar un poquito de nuestro color si también le daremos las mismas manos un poquito nada más es la parte que refleja y bueno y nos quedamos también pintando este lado ya tenemos nuestro trabajo ya pintado de los dos lados de acá también y bueno vamos a empezar a pegarlo por supuesto yo uso la cola la silicona líquida que me gusta como queda como pega lo que vamos a hacer es de acá del lado de atrás para no estar poniéndolo en el espejo si lo ponemos acá sí ahí para que quede pegada esta parte que va a estar bien sobre el espejo sí bien ahora vamos a nuestro bastidor y ponemos un poco también de silicona todo por acá para pegar los bordes más que nada las puntas así nos quedó el trabajo ya pegadito con nuestros bordes pintados me encanta esta técnica porque acá tenemos muchas grietitas y acá nos quedó una quedó hermoso la verdad me encanta bueno ahora vamos al final que es pasarle las dos manos de barniz para proteger nuestro trabajo en este caso yo le voy a pasar barniz brillante también le voy a pasar acá más que nada lo hacemos para porque ya de por sí la pintura es brillante pero este para protegerlos de la tierra y todo bueno yo le sigo dando acá y recuerden que también hay que darle los bordes bueno yo sigo un poquito más trabajando bueno y acá estamos ya este finalizando el trabajo espero que les guste este que lo hagan que lo realicen porque es muy lindo este proyecto y nos vemos entonces en el próximo vídeo y y Chau.